Muy buenos días, apreciados estudiosos. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez Díaz, soy ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca, soy magíster en gestión ambiental y el día de hoy daré la primera videoclase en la asignatura de evaluación de proyectos urbanos. Muy buenos días, apreciados estudiosos, bienvenidos cordialmente a la asignatura. Creo que esta es la primera vez que nos encontramos, entonces voy a hacer una breve presentación. Yo soy docente de la especialización en evaluación ambiental de proyectos hace tres años y este semestre soy su docente en la asignatura de evaluación ambiental de proyectos urbanos. Para mí es un verdadero gusto hacer parte de su formación profesional y más con una asignatura tan importante como esta. Quiero recordarles que este espacio de videoclase o este espacio de encuentro sincrónico es un espacio que surgió con el objetivo de que tengamos una interacción entre estudioso y docente, que ustedes no se sientan solos. La intención es que cualquier inquietud que tengan, cualquier duda, cualquier observación sobre los temas del módulo 1, en este caso, que es el tema de la videoclase, pues sean atendidos en este momento. En este espacio debemos aprovechar precisamente esa interacción sincrónica que podemos tener, algo muy diferente a un foro, a una tarea, ¿no es cierto? En este espacio sí podemos interactuar directamente. Y cualquier duda que ustedes tengan, pues inmediatamente la intención es que yo las pueda dar, que las pueda resolver. Así que quedo atenta a resolver cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de duda. En su parte izquierda van a encontrar un chat donde ustedes pueden hacer sus inquietudes, también pueden usar el micrófono. Así que, bueno, quedo pendiente a cualquier inquietud a lo largo, pues, de la videoclase. Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir? A continuación voy a compartir con ustedes una presentación que tengo preparada para el día de hoy y durante la presentación ustedes pueden escribir en el chat de la videoclase sus preguntas. De esta forma, yo voy a estar pendiente y, pues, en una ocasión tal, pues, voy a interrumpir la videoclase para dar respuesta a sus inquietudes. Bueno, al final de la videoclase voy a explicar las actividades que tenemos para este primer módulo. Así que, quedo atenta a resolver cualquier tipo de inquietud. Sean todos bienvenidos. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez Díaz. En este momento ustedes ya pueden ver la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Como les menciono, apreciados estudiosos, hoy vamos a hablar sobre el módulo 1, la ciudad, componentes, atributos y subsistemas del medio ambiente urbano. Los invito entonces también a seguir la lectura del PDF. La idea es que ustedes traigan a colación aquí cualquier tipo de inquietud o observación sobre los temas que están en el PDF, pues, que también vamos a abordar en la asignatura y en las diferentes actividades. Ok, los objetivos o el orden del día de esta presentación es, primero, dar a conocer la importancia de la asignatura, las competencias del módulo 1, revisar los contenidos generales del módulo 1 y explicar las actividades que se deben presentar en este módulo. Entonces, bueno, es clave que comprendamos cuál es la importancia de la asignatura, ya que a partir, pues, de este planteamiento, pues, vamos a poder aterrizar, ¿no es cierto?, los conceptos que vamos a ver en la asignatura. Entonces, es importante que comprendamos que la formación en evaluación ambiental de proyectos urbanos es de suma importancia para la aspirante especialista en evaluación ambiental de proyectos, ya que dará a conocer las dinámicas de crecimiento, expansión y configuración de las ciudades dentro del marco de la sostenibilidad ambiental. De igual modo, esta asignatura permitirá identificar y evaluar los efectos de los procesos propios de cada territorio y plantear las estrategias para el manejo integral y sostenible del urbano. Entonces, miren que cuando uno conoce su entorno, cuando uno conoce qué es lo que nos rodea, cuando somos conscientes de cuáles son esos procesos o esas dinámicas, tanto de crecimiento como de expansión y configuración de una ciudad, pues, voy a poder configurar o voy a poder plantear, diseñar propuestas o medidas de manejo que me permitan aportar el desarrollo sostenible de ese ambiente urbano. Primero, y lo más importante, es comprender qué es una ciudad, comprender cuáles son las características de una ciudad, cuáles son las características de ese contexto urbano y de esta forma poder identificar impactos ambientales o socioambientales y posteriormente llegar a una planeación o a un diseño de medidas de manejo ambiental, siempre en el marco o en pro del desarrollo sostenible. Con estos conocimientos y competencias, se busca reforzar los criterios ambientales que requiere el especialista en evaluación ambiental de proyectos para gestionar los problemas ambientales característicos de los espacios urbanos y tomar las decisiones más adecuadas en el manejo de proyectos ambientales. Entonces, de esta forma, podremos nosotros comprender nuestro entorno urbano, identificar los impactos, desarrollar o proponer o tomar las decisiones más adecuadas frente a esa sostenibilidad de los proyectos ambientales en el contexto urbano y finalmente, que también es un aspecto muy importante, pues cumplir con la normatividad ambiental, mi gente. Así, chicos, que los invito a leer el PDF, ¿sí? Y a comprender cada uno de los conceptos que en estos se exponen. Como competencias del módulo 1, ¿qué tenemos? Entonces, primero, reconoce los elementos de la ciudad y su historia con el fin de explicar las dinámicas de crecimiento, expansión y configuración que se han llevado a cabo en su contexto local. Para esto, ¿qué temas vamos a estudiar? Primero, la ciudad y los procesos de urbanización, donde vamos a conocer la ciudad y su historia, las dinámicas urbanas y los procesos de urbanización en Latinoamérica y en Colombia. Además, en la segunda unidad vamos a ver los componentes y atributos de la ciudad y subsistemas del medio ambiente urbano. Dentro de esta unidad temática vamos a ver la naturaleza de la ciudad, es decir, componentes y atributos, escalas de urbanización, morfología urbana y los subsistemas del medio ambiente urbano, como lo son subsistema sociedad y subsistema ambiental. ¿Listo? Teniendo en cuenta, entonces, precisamente los temas que acabamos de observar, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta precisamente esos temas que vamos a ver en nuestro módulo 1 con el objetivo precisamente de alcanzar la competencia de reconocer nuestro entorno local, ¿no? Porque la intención de todos los temas que vemos en la asignatura es que ustedes lo puedan aplicar y que ustedes lo puedan precisamente llevar a su campo, pues, de acción o a su contexto local, como es en el caso, pues, de este primer tema. Entonces, lo primero y lo más importante que tenemos que identificar es qué es la ciudad. Para mí, ¿qué es la ciudad? Cuando veo el título o cuando leo el título de la asignatura, que está relacionado con procesos urbanos, ¿no es cierto? ¿Qué relación tiene esto con la definición de ciudad? Para eso, chicos, tenemos que comprender inicialmente, precisamente, que cuando yo hago referencia a ciudad, estoy haciendo referencia a un territorio, ¿no? Primero que todo. Pero ese territorio tiene unas características particulares, ¿sí? No es cualquier territorio. Por eso hablamos que para yo definir la ciudad, tengo que tener en cuenta una morfología del paisaje urbano, tengo que tener en cuenta los criterios estadísticos, la actividad económica y aspectos socio-ecológicos. Frente a eso, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, primero, que cuando yo hablo de una ciudad, estoy haciendo referencia a un territorio, ¿sí? Que tiene cierta morfología o cierta característica en su paisaje. ¿Cómo qué? Como edificios, ¿no es cierto? Tiene, además, una estructura o tiene, además, un paisaje en donde se denota un gran centro de actividades, ¿no es cierto? Hay carreteras amplias donde podemos ver que hay una gran acumulación de una comunidad. No es una sola aldea, sino que son muchas aldeas que se caracterizan precisamente por esa presencia de edificios, de carreteras, de instituciones, ¿sí? Que marcan o que hacen diferente el paisaje, por ejemplo, de una aldea o de un pueblo. Es clave que ese territorio, o es clave que cuando hacemos referencia a una ciudad, pues ese territorio tenga unas particularidades, ¿no? No podemos definir o no podemos a cualquier territorio denominarle ciudad, ya que, como les acabo de mencionar, la morfología de la ciudad, pues, es diferente, ¿no es cierto? Aunque podemos afirmar que es un territorio geográfico, ¿no es cierto? Que claramente, pues, tiene grandes estructuras y construcciones, al igual que calles pavimentadas, ¿no es cierto? Al igual que los servicios públicos, al igual que alumbrado, también posee o también se caracteriza, ¿por qué? Por tener una cantidad de personas, ¿sí? Viviendo en esta ciudad. Entonces, ahí hablamos ya de esa parte de criterio estadístico. Cuando hacemos relación a ese número de personas o a esa cantidad de personas para que sea denominada ciudad. Es clave a presencia de estudios que en este punto de criterios estadísticos, pues, para cada ciudad va a haber un número, un número, perdón, para cada país va a haber un número específico para poderla denominar ciudad, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un número para, por ejemplo, 250.000 habitantes, ¿sí? O 100.000 habitantes, comparado con una ciudad como es Bogotá, de 8 millones de habitantes. Entonces, miren qué, vamos a encontrar cierto número o ciertas estadísticas específicas para cada país en cuanto a la denominación de ciudad. Además, también tenemos que tener en cuenta que esas personas que habitan en esa ciudad, pues, tienen una actividad económica o tienen diferentes actividades económicas particulares que se diferencian de una ciudad rural. Como, por ejemplo, no hacen nada o no tienen ninguna relación con actividades tales como la agricultura y la ganadería. Por el contrario, en las ciudades existen grandes oportunidades de fuentes de trabajo, pero sobre todo en fábricas, ¿no es cierto?, sobre todo en industrias, sobre todo en empresas, que se alejan un poco de esas actividades agrícolas o ganaderas. También es clave, chicos, que cuando hablamos de las actividades económicas que desarrollan los habitantes, pues, es variado, ¿no? Si ustedes se fijan, uno cuando va a un pueblo o cuando va, pues, a una zona rural, las actividades para la mayoría de personas que habitan en estos territorios, pues, son muy parecidas, ¿no? Entonces, todos se dedican al cultivo de papa o todos se dedican a la ganadería o hay como un cierto número de actividades que son características de la zona. Si se dan cuenta, en una ciudad no hay una actividad característica como tal, sino que hay varias, ¿no? Hay una gran diversidad de actividades económicas cuando hacemos referencia a una ciudad. Y, finalmente, encontramos los aspectos sociológicos. Yo creo que aquí es un aspecto, pues, muy fácil de identificar porque, realmente, cuando nosotros vamos a una zona rural, pues, las personas, uno se da cuenta que todos se conocen entre sí, que las personas, pues, tienen ciertas relaciones más afectivas con sus vecinos, algo que, por ejemplo, no pasa en una ciudad. Las ciudades, al ser tan grandes, pues, va a ser mucho más difícil esa conexión entre los pobladores y, por lo tanto, muchas veces decimos que las ciudades son frías, ¿no? Que no tienen tantas relaciones estrechas como lo podríamos ver en un pueblo o en veredas, ¿no es cierto? Así que esa es otra característica que también identifica a las ciudades, que son ese componente o ese aspecto sociológico, pues, que, en definitiva, pues, marca la diferencia, ¿no? Entonces, miren que en este caso, pues, podemos afirmar precisamente que una ciudad es un núcleo de población mayor, a un determinado número de habitantes, según cada país, con alta densidad de edificaciones y fuerte desarrollo en altura, que tiene funciones industriales y de servicios, con una sociedad diversa y muy dinámica, y que ejerce su influencia sobre el territorio que la rodea. Así que cuando queremos definir una ciudad, tendremos que tener en cuenta estos cuatro aspectos, morfología, criterio estadístico, actividad económica y aspectos sociológicos, con el objetivo de poder establecer esa definición de ciudad. Así que, como lo acabé de mencionar, es clave que sepamos que la ciudad es un territorio, sí, pero con cierto número de habitantes, según cada país, con una alta densidad de edificación y un fuerte desarrollo en altura, que tiene funciones industriales y de servicios, y con una sociedad muy diversa y muy dinámica. Frente a este tema, o siguiendo con el tema de ciudad, pues, es pertinente que podamos estudiar la historia de la ciudad. No todo ha estado siempre como hoy conocemos las ciudades, ¿no? Todo ha tenido una evolución, todo ha tenido una transformación. Entonces, miren que inicialmente estábamos hablando de un hombre o de un ser humano que era, que se la permanecía en diferentes lugares, ¿no es cierto? Era un ser humano o era una especie nómada que viajaba por diferentes territorios buscando precisamente su alimento. Llega un punto en donde este ser humano se da cuenta que él puede ser un cazador, que puede ser un recolector y descubre la agricultura y la domesticación de animales. De esta forma, él comprende que no tiene que estar nómada o que no tiene que estar de un lugar a otro, sino que puede permanecer en un mismo territorio, llevando a cabo diferentes actividades que le permitan su subsistencia. Y es aquí cuando ya hablamos de un ser humano, ya hablamos de una especie sedentaria, que puede controlar la producción de la tierra y se comienzan a crear o a construir las famosas aldeas. Entonces, aquí en la imagen que ustedes están viendo en la presentación, pues podemos observar que ya hay una comunidad, ¿no es cierto?, asentada en un mismo lugar donde ya han creado sus viviendas, donde ya tienen unas actividades definidas como la siembra, ¿no es cierto?, como la ganadería, como la domesticación de animales, ¿eh?, como la agricultura. Entonces, ya comenzamos a adueñarnos, por así decirlo, de un lugar. Y es cuando poco a poco esas dinámicas de la sociedad, pues van cambiando. Y de esta forma, pues ya vamos a ver la formación de aldeas. Cuando hablamos de aldeas, estamos hablando, como les menciono, pues ya de una comunidad que se adueñó de un lugar en donde se desarrollan diferentes dinámicas. Pero esa concentración de pequeñas aldeas, es a lo que llamamos esa formación, esa construcción de la ciudad. Una sola aldea, pues sabemos que tiene un cierto número de habitantes, no va a ser muy grande, pero la acumulación de aldeas, es a lo que ya se le denomina esa evolución a ciudad. Esa revolución comenzó ¿en dónde? En el Neolítico, que es precisamente la revolución de la agricultura entre el año 10.000 y 12.000 antes de Cristo. Entonces, miren que todas las dinámicas o toda esa evolución de una de la humanidad, ¿no es cierto?, esa evolución del ser humano, de un hombre nómada a uno sedentario, pues precisamente ya comienza con esa revolución agrícola. En el momento que nosotros podemos controlar la producción en la tierra, pues es cuando ya comenzamos a plantear la idea de podernos quedar en un solo lugar y pues de esta forma poder crear las ciudades. Pero dentro de estas ciudades, es clave, o dentro de esa conformación o de esa unidad de aldeas, pues tenemos que ver que han existido diferentes dinámicas, ¿no?, que hoy denominamos de dinámicas urbanas, que precisamente lo que buscan, bueno, primero, los asentamientos o las aldeas se convierten en centros de mercaderes, artesanos y oficiales del gobierno. Entonces, miren que ya no solamente la aldea o esa acumulación de aldeas ya no solamente sirve para que vivan familias, sino que además también se comienzan a desarrollar actividades como, por ejemplo, las económicas, ¿no es cierto?, ya hay actividades diferentes a la agricultura, a la domesticación, ya hay otras actividades como, por ejemplo, las militares, ¿sí?, ya estamos hablando de oficiales del gobierno, entonces ya se comienza como a dar una evolución, no solamente desde la parte física o desde la parte, sí, física, que podemos ver en una comunidad, sino que ya también entra esa parte administrativa y esa parte política y social, pues que indiscutiblemente va a ese surgimiento o a esa promoción, ese fortalecimiento de las dinámicas urbanas. Posterior a esta nueva ampliación de las actividades en una comunidad, pues ya podemos evidenciar específicamente en la revolución industrial cómo esas personas que están en la parte rural, que se dedican estrictamente a actividades agrícolas, pues ahora mergen a la ciudad con el objetivo, pues primero, de tener un mayor o una mayor adquisición económica, ¿no es cierto?, se van a la ciudad para tener mayores oportunidades, se van a la ciudad para, pues, tener nuevos, nuevos horizontes y dedicarse a actividades diferentes a la agricultura, y es aquí, y la revolución industrial precisamente es ese espacio en donde se cambian esas dinámicas rurales, ¿no es cierto?, a unas dinámicas ya urbanas, ya de industrialización, que se abre, pues, la puerta a las nuevas, o a las ciudades que actualmente conocemos, ¿no?, además también hay un avance tecnológico que permite, pues, crear el transporte, que permite crear diferentes mecanismos o diferentes tecnologías que facilitan la vida en la ciudad y que la permiten, ¿no?, porque finalmente, si estamos lejos de la parte rural, pues tampoco tendríamos cómo alimentarnos, pero en la revolución industrial, con el tema de la máquina de vapor, con los diferentes medios de transporte, pues ya es posible transportar esos alimentos hacia la ciudad. Y finalmente, pues, en la Segunda Guerra Mundial, es cuando, en definitiva, pues ya se consolida la historia, ya se consolida, perdón, la ciudad como tal, ¿no?, entonces ya encontramos precisamente en esa revolución industrial una mayor inversión a la parte militar, una mayor inversión a la tecnología que ha permitido esa evolución dentro de las ciudades. Entonces, miren que han existido diferentes momentos de la historia, precisamente, que han aportado a ese crecimiento o a esas dinámicas urbanas. Pero además de esto, queremos o quiero que tengan presente como medida especial que frente a esos momentos de la historia, pues también han existido unos procesos que han llevado al ser humano, precisamente, a esa evolución de nómada, a sedentarismo, aldea y a comunidades de aldea, y posteriormente, pues, a la ciudad, ¿no? Lo primero es el crecimiento económico, pues, precisamente, esa promesa de mejorar los ingresos, el empleo, ¿no es cierto?, mayor adquisición de servicios, pues, lleva a esa migración de la ruralidad al urbano, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, pues, vemos un crecimiento en la población, así que ya no todo podía ser tan, ya no podía ser algo rural, sino que además tenemos que ya tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta ya un crecimiento natural, lo que hace, pues, que haya cambios en la densidad, como tanto en las tasas de crecimiento, en la distribución urbana, en la población, ¿no es cierto?, entonces, lo que ha impulsado, precisamente, a mejorar en temas como la salud y a ese saneamiento, ¿no? Entonces, ya tenemos que hay diferentes tipos o diferentes tratamientos para que, precisamente, esa población, pues, crezca y no muera, como lo hacía algunos años a tempranas edades, ¿no? Y el último aspecto es, precisamente, la migración rural urbana. Entonces, aquí, nuevamente, estamos hablando de esa migración de las personas rurales al urbano, no solamente buscando un crecimiento económico, sino que, además, pues, también buscando ese acceso a los diferentes servicios, tanto de salud, como de educación y como laboral, ¿sí? Entonces, miren que son tres aspectos que han caracterizado, precisamente, esa evolución en las ciudades. Entonces, ok, frente a esa evolución o frente a esas dinámicas urbanas que hemos llevado hasta el momento, pues, es importante como rescatar, ¿no? Primero, pues, que se pasó de unos asentamientos, como vemos aquí en la imagen, quizás rurales, ¿no es cierto?, a unas ciudades ya con diferentes aportes en tecnología, ya con diferentes aportes en infraestructura, que es lo que hace, pues, la diferencia entre lo que era una aldea a lo que es hoy una ciudad. Ay, ok. Esos son los temas que vamos a abordar a profundidad, chicos, en el módulo 1. De modo que los invito, si en este momento tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, pues, como muchísimo gusto la intención es resolverla en este momento. Entonces, miren que los temas que acabamos de observar nos van a permitir a nosotros reconocer en nuestro contexto local, pues, cuál ha sido esa historia de mi ciudad, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de un poco de historia más general, pero la intención de este módulo es que ustedes precisamente aterricen los temas que estamos viendo en la unidad 1, que es esa evolución, que es esa historia, a su propio contexto. Entonces, ¿qué ha pasado en mi ciudad, cierto? Desde cuando mi ciudad se convirtió en un centro urbano, ¿sí? De cómo ha sido la evolución o las dinámicas urbanas que puede vencer en mi ciudad, que puede vencer en mi barrio. Recordemos que inicialmente, o bueno, o actualmente, precisamente vemos que muchos barrios, ¿no es cierto?, se han unido o que muchos pueblitos que anteriormente eran independientes hoy se unen y crean las famosas megaciudades, ¿no?, los distritos capitales, ¿sí? Entonces, miren que todo ese transcurso o todo ese tiempo, precisamente, desde la creación de un barrio, desde la creación de una comunidad o de una sociedad, pues, nos ha llevado hoy actualmente a reconocer ciudades y a reconocer distritos capitales y a reconocer ciudades que en definitiva, pues, que se marcan una diferencia con el resto del territorio, ¿no? Así que los invito a asociar y aterrizar estos temas que estamos viendo en la unidad 1 a su contexto local. A partir de este momento, antes voy a compartir nuevamente pantalla para que podamos observar los temas de nuestra unidad 2, del módulo 1. Está, precisamente, la unidad 2, ¿no es cierto?, ya lo que busca es esos atributos y dimensiones de la ciudad y subsistemas del medio ambiente urbano. Entonces, miren que ya pasamos de una evolución a lo que ya es como tal la ciudad y cuáles son esos atributos y esas dimensiones y subsistemas que hacen parte, precisamente, de ese ambiente urbano, ¿sí? Entonces, miren que en esta primera parte de nuestra unidad 2, pues, es preciso que nosotros reconozcamos, en un inicio, pues, bueno, ¿cuáles son esos atributos, no?, ¿cuáles son esos atributos que me permiten a mí identificar un territorio como ciudades? Es aquí cuando vamos a poder, precisamente, observar que la ciudad tiene unos atributos como son los servicios públicos, como lo son el suelo urbano, como lo es la vivienda y la infraestructura, pues, de edificaciones, ese equipamiento que me permite a mí disfrutar de diversas actividades, ese transporte y espacio público que también me permite a mí, pues, hacer parte de un contexto urbano que se caracteriza, ¿no? Entonces, no es lo mismo yo hablar del contexto urbano de Bogotá, ¿no es cierto?, que es una ciudad, pues, con un clima frío, que es una ciudad en donde, pues, se pueden evidenciar empresas muy grandes, donde se puede evidenciar todo lo que tiene que ver con el sector administrativo, ¿sí?, de nuestro país, a compararlo, por ejemplo, con una ciudad como Cali, que es una ciudad calurosa, que es una ciudad donde, pues, hay mucho más color, ¿no es cierto?, que las dinámicas o que las empresas están alrededor, por ejemplo, de la caña de azúcar, de un sector muy agrícola. Entonces, miren que cada ciudad tiene unos atributos, pero en general podemos encontrar, primero, servicios públicos, ¿no es cierto?, agua, energía, internet, ¿sí?, gas, ¿sí?, gas en la mayoría, pues, domiciliario, tenemos un suelo urbano característico, unas viviendas características, ¿no es cierto?, unos materiales, unos diseños, un equipamiento y un transporte y espacio público, ¿sí?, pero esos atributos precisamente hacen parte de qué, de unas dimensiones de la ciudad. Entonces, esos servicios públicos, ese suelo urbano, esa vivienda, equipamiento, ese transporte y espacio público, hace parte de unas dimensiones de la ciudad, como lo son la política, la economía, lo social, lo ambiental y cultural. Entonces, miren que la ciudad no solamente tiene unos aspectos característicos, sino también unas dinámicas y unas dimensiones que hacen que se denomine una ciudad, ¿sí?, entonces, como lo acabo de mencionar, por ejemplo, Bogotá, aquí tenemos todo, bueno, o cualquier ciudad, ¿no es cierto?, si hablamos de la capital, ¿no es cierto?, va a tener, ¿qué?, ese centro administrativo, entonces va a tener la alcaldía, va a tener la gobernación, ¿no es cierto?, va a tener esas empresas, pues, que prestan como ese servicio de organización estatal, como lo es precisamente esa parte de servicios públicos, ¿sí?, entonces, miren que si ustedes se van a dirigir a un pueblo, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un pueblo o de una aldea, pues, vamos a encontrar una limitación en el acceso a ese tipo de servicios y a ese tipo, pues, de dinámicas, ¿no? Todos esos atributos y esas dimensiones de la ciudad que acabamos de mencionar, finalmente se encuentran, ¿no es cierto?, en un espacio urbano, es decir, en la construcción física e histórica social de la ciudad. Entonces, miren que esa combinación de atributos y dimensiones de la ciudad, pues, precisamente me llevan a mí a esa construcción de ese nuevo espacio urbano. Aquí tenemos un pequeño diagrama donde podemos ver que tenemos un marco general de la política urbana, ¿no es cierto?, que eso nos aterriza a un plan nacional de desarrollo que todos los colombianos conocemos, pero ese plan nacional de desarrollo se tiene que hacer aplicable a través de que hay una política urbana, ¿en dónde?, en una ciudad. ¿Y qué es una ciudad? Pues, la ciudad es un espacio urbano, ¿no es cierto?, que tiene unas características propias de la construcción física y unas características propias de la construcción histórica social, pues, que se ha llevado a cabo a través de esa evolución y que me permite a mí identificar hoy en día, ¿qué?, unos aspectos físicos, que son los atributos, que los acabamos de mencionar, y unos aspectos sociales, ¿cómo qué?, las dimensiones, la política, la economía, lo ambiental, cultural y la parte social, ¿no? Entonces, miren que estas dos dimensiones, perdón, miren que estos dos aspectos, como son los atributos y las dimensiones, se conjugan, ¿no es cierto?, en esa precisa característica de la ciudad, ¿no?, entonces, instancias de articulación y regulación, esos servicios administrativos estatales, pero que también llevan a un nivel territorial como son los departamentos y los municipios. Entonces, es aquí cuando ya podemos ver esa relación, lo que es el Estado y la sociedad civil, ¿en qué?, en una ciudad. Entonces, miren que tanto el Estado como la sociedad civil hacen parte de una ciudad, ¿y por qué de una ciudad? Pues porque dentro de la ciudad encontramos los atributos físicos y las dimensiones sociales, con el objetivo de qué?, de hacer una planeación o de hacer una exteriorización de todo lo que tiene que ver o de todo lo que está envuelto en una ciudad. Las ciudades, finalmente, son esas ciudades que marcan la pauta al resto de territorios, ¿no? Entonces, sabemos que las dinámicas que muevan a la ciudad, pues también van a ser dinámicas que se van a multiplicar en los pueblos y en las demás aldeas del territorio, ¿sí? Ahora, frente a esas dinámicas y frente a esos atributos, pues tenemos unos subsistemas del medio ambiente urbano. Es decir, o sea, contamos, sabemos que las ciudades tienen unos atributos, que tienen unas dimensiones, pero también debemos reconocer los subsistemas de ese medio ambiente urbano, ¿sí? Es algo muy diferente hablar de un ambiente rural, ¿no es cierto?, donde encontramos, pues, grandes parcelaciones, donde encontramos un trabajo exhaustivo de la tierra, donde encontramos casas dispersas. No, en la ciudad encontramos un medio ambiente urbano muy diferente y precisamente está compuesto, ¿por qué? Por el sistema societal, ese sistema societal o ese sistema precisamente que hace parte como de la dimensión social, ¿no es cierto?, es el que incluye las dimensiones como lo político-institucional, lo cultural, la parte económica, la parte sociológica y miren que son esas fuerzas precisamente la clave para que este sistema o para que este subsistema, perdón, pues pueda precisamente marcar las pautas en cuanto a demografía, en cuanto a distribución, modelos institucionales y políticos sociales y sistemas de valores. Entonces, es aquí o es aquí en este subsistema societal donde nosotros podemos identificar primero esa existencia de normas, esa existencia de leyes, de decretos, esa existencia de los diferentes mecanismos que hay para regular el comportamiento del ser humano, y no solamente desde la parte personal, sino también una parte social y también una parte empresarial, una parte institucional. También tenemos la dimensión económica y es aquí donde nosotros podemos evidenciar que esas áreas urbanas pues precisamente tienen un componente muy fuerte desde la parte económica, son normalmente las áreas pues de las cuales dependen los demás territorios porque son áreas en donde se mueve el dinero, en donde es evidente esa articulación entre actividades económicas que facilitan pues la adquisición precisamente de servicio, la adquisición de producto, la adquisición de bienes, ¿no? pero también es clave chicos que esos procesos pues de crecimiento económico también han afectado mucho ese ambiente urbano, ¿no? Porque ya nos estamos dando cuenta pues que el suelo es completamente maltratado, ¿no es cierto? Ya vemos como por ejemplo los elementos ambientales o los recursos como el aire, como el agua pues son contaminados por esas dinámicas urbanas, ¿no? Entonces ese crecimiento económico es bueno y es necesario, pero también es cierto que tienen que tener un límite y por eso nosotros estamos estudiando una especialización en evaluación ambiental de proyectos porque así se cree o creemos en el crecimiento económico pero no creemos que es el único al cual se le tenga que tener cierto grado de importancia, ¿no? Sino que también el ambiente también el bienestar social pues tiene que estar en ese equilibrio con ese crecimiento económico con el objetivo pues tener un desarrollo sostenible, ¿no? Y que esa sociedad pues sea sostenible porque de nada sirve solamente que nos enfoquemos en la dimensión económica si sabemos que no tenemos una sociedad feliz que si no tenemos una sociedad saludable o que no tenemos un ambiente un entorno natural saludable, ¿no? Tenemos otra dimensión en este subsistema que es el social que es como nos acababa de mencionar pues precisamente es esa dimensión en donde podemos evidenciar y donde podemos describir toda esa acción colectiva que se puede evidenciar en una ciudad, ¿no? Entonces miren que aquí las personas estamos hablando de una sociedad dinámica, de una sociedad cambiante, de una sociedad que varía en sus actividades y que por ende pues también está buscando siempre está buscando su bienestar, ¿no? Aquí hay una integración de diferentes personas, miren que en las ciudades podemos ver que no solamente son personas de su nacidas en la ciudad, sino que también vienen personas de otras partes, de otros países, entonces miren que en las ciudades se ve como esa integración de culturas, ¿no? De creencias, de comportamientos, ¿sí? Y precisamente pues eso es una característica muy significativa en el contexto urbano. Por otra parte también tenemos el subsistema biofísico, entonces ese subsistema biofísico es precisamente la dimensión ambiental, ¿no? Y está asociada a la oferta de bienes y servicios ambientales, es decir, todos esos servicios ecosistémicos que nos presta o que nos da la biodiversidad. En estos sistemas, en estos servicios, perdón, ecosistémicos pues encontramos todo lo que tiene que ver con la provisión de alimentos, ¿no? Entonces yo de dónde consigo mi alimento, de dónde consigo la materia prima de diferentes materiales o diferentes cosas, pues efectivamente de la naturaleza, ¿no? A través de qué? De un servicio ecosistémico denominado de provisión. Entonces miren que esos son, esos son, ese servicio que nos presta precisamente el ambiente y es aquí cuando hablamos de ese subsistema biofísico, ¿sí? También tenemos los servicios de regulación, ¿no? Cuando hacemos referencia al mantenimiento de la calidad de aire, a la regulación climática, a la regulación hídrica, son servicios que la naturaleza nos presta a nosotros para tener una mejor calidad de vida. No es lo mismo, chicos, es hablar o encontrarnos en una ciudad desiértica donde no podemos tener adquisición o donde no podemos tener un fácil acceso a los servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Como lo es, por ejemplo, Bogotá, como son las diferentes ciudades de Colombia o la mayoría donde podemos contar con esa, con ese aprovisionamiento constante de agua, por ejemplo, ¿sí? Claro, es algo muy diferente cuando hablamos de agua potable, ¿sí? Atrás de un acueducto, pero al menos si se cuenta con esa, con esa fuente hídrica constante, ¿no? Tenemos también los servicios culturales, que es cuando hablamos de esa, de esa, de ese beneficio cultural, de ese beneficio espiritual que nos brindan precisamente la, la biodiversidad, entonces, la ciudad no solamente es un entorno frío, no es solamente un entorno de edificaciones, sino que además también hay o lo compone un subsistema ambiental que caracteriza a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a una ciudad como Bucaramanga, ¿no? La famosa ciudad de los parques, ella tiene un propio componente ambiental que la caracteriza. Si nosotros vamos, por ejemplo, a una ciudad en la costa, es una ciudad con un entorno natural muy diferente a lo que nosotros conocemos al interior del país, ¿no? Y es esos servicios ecosistémicos precisamente la que hacen posible diferenciar diferentes ciudades unas de otras y o manifestar nuestro deseo de ir a esas ciudades porque podemos obtener diferentes servicios ecosistémicos. Miren que en la imagen que ustedes están viendo en este momento en pantalla, pues vemos una ciudad solamente con un componente urbano, ¿no? Solamente con ese subsistema societal. Aquí vemos los edificios, vemos el componente administrativo, vemos todo lo que tiene que ver con la dinámica económica, ¿sí? Pero miren la diferencia. Esta es una imagen casi de la misma zona, ¿no es cierto? Pero desde otro enfoque. Pero si se fijan a preciosos estudiosos en esta otra imagen ya podemos ver un componente ambiental, ¿no? Un componente biofísico. Entonces miren que ya veo unos cerros, ya puedo observar que hay un paisaje que cuando yo salga a la ventana pues me puedo deslumbrar y me puedo tranquilizar con este paisaje. A pesar de que tenemos un componente muy significativo desde la parte urbana, desde la parte societal, pues también tengo un componente y un sistema o un subsistema biofísico muy evidente, ¿no? Y es donde yo debo reconocer precisamente qué me brinda a mí la naturaleza, ¿no? Y por qué yo la debo cuidar. Entonces en esas montañas estamos hablando que está la fuente de agua de la ciudad, estoy hablando que está la fuente de regulación del clima, ¿no es cierto? Estoy hablando que están, por ejemplo, los cultivos que permiten que yo me alimente. Entonces miren que estos, en la segunda imagen pues podemos ver esa conjugación de los subsistemas, ¿no? Yo creo que ninguna ciudad o una ciudad productiva pues puede vivir en ese subsistema ambiental, ¿no? Por eso ustedes normalmente o en la evolución de las ciudades siempre vieron que toda aldea se constituía alrededor del río, ¿no es cierto? O cercanías de río con el objetivo pues precisamente de adquirir estos servicios ecosistémicos, ¿sí? Entonces hasta aquí apreciados estudiosos hemos visto de forma muy general claro están los temas que vamos a abordar en el módulo 1. La intención precisamente de esta videoclase es que ustedes comprendieran, ¿no es cierto? de forma general qué es la ciudad, cuáles son esos atributos, esas dimensiones y esos subsistemas que hacen parte de una ciudad o a lo que podemos definir una ciudad. Por ello la actividad del módulo 1 está relacionada con esa identificación de mi entorno, con esa identificación de mi contexto local. Entonces si vamos a ir en este momento a la asignatura de evaluación ambiental de proyectos, vamos a ir precisamente a módulos y vamos a ir a la actividad 1. Voy nuevamente a compartir pantalla con ustedes. Pero con ustedes le voy a ir a la actividad de la actividad de la actividad y la actividad de la actividad para ver y la actividad Gracias por ver el video.